Colocándote la salsa romántica que te transporta DJ Tormenta Hola, que sorpresa verte otra vez Yo hace poco pensaba en ti Eres más linda que ayer Quizás más bonita Desde la última vez que te vi Dime cómo pasa tu vida sin mí Yo sin tu amor ya no puedo vivir Y sé lo que se puede hacer Intentar ser feliz pero no conseguir Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Y verte así de prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga Te quiero amante Ya sé Ya sé Que es tarde te tienes que ir Vaya con Dios No lo puedo evitar Anda Aléjate de mí Sé que la vida es así Ya un día te veo otra vez Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Verte así de prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga Te quiero amante Después de verte desnuda No te quiero amiga No te quiero amiga Te quiero amante Amante Volver a sentirte mía Y de tu cuerpo saciarme Amante Salusa, salusa, salusa Quieta Quieta Relájate del poco Quieta Inténtalo pensar Deja Que yo quiera mi moto Deja No trates de mandar Quieta Arrana tus impulsos Quieta Mejor con suavidad Mejor con suavidad Deja Que yo compro de todo Deja No hay prisa en llegar Estas horas entregadas Cuerpo a cuerpo Entrelazados Con el ritmo acelerado De nuestra respiración Esta noche inolvidable Y aprendimos Ser amantes Nunca debe terminarse Mientras vivamos Los dos Los dos Quieta Enciéndeme un cigarro Quieta Charlemos otra vez Teja Has estado Perfecta Teja Te hice más Mujer Quieta Te vamos Una copa Quieta Te necesito más Teja Que pasen los minutos Teja Ya duerme la ciudad Estas horas entregadas Cuerpo a cuerpo Entrelazados Con el ritmo acelerado De nuestra respiración Esta noche inolvidable Que aprendimos Ser amantes Nunca debe terminarse Mientras vivamos Los dos Estás escuchando Las mezclas De DJ Tormenta El patriarca Amiga Amiga déjame decirte Todo lo que siento Que ya no puedo Que ya no puedo más Vivir con este amor Secreto Amiga muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce Soñando el roce De tu piel Amor Amiga yo le siento Celos hasta el propio Viento Conmigo es un amor Voraz que crece Como el fuego Si creo que antes De nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir De ser Que locura Enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme Justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura Enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme Justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento Celos hasta el propio Viento Lo mío es un amor Voraz que crece Como el fuego Si creo que antes De nacer Te estaba amando Y ahora tengo Que morir De ser Que locura fue fijarme Justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura Enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme Justo en ti Y mi voz Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Salsa 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 coño Por todo el tiempo Por todo el tiempo Disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti La felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiera Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque se Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Por lo que yo tan lindo Nunca voy a olvidar Que en tu senda Encuentres a alguien Que te sepa querer Que nunca juegue Ni haga daño A tu buen corazón Y tendrás En mi siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú Contar conmigo Gracias amor Por los bellos momentos Quiera Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque se Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidarte Estás escuchando a No me voy a olvidar Mi vida Mi vida era feliz Hasta que sucedió No se me dejé ir, no, no sé qué me pasó Pero la conocí y mi vida cambió No pude resistir tan linda tentación Su cuerpo era un edén, un mundo de pasión Poemario del placer, mi corazón latió A un ritmo que jamás pude sentir jamás Para mi perdición Y no tengo perdón No sé No pude recobrar Jamás La dicha que perdí Por fin A mi familia Y no tengo perdón Yo sé No, no pude recobrar Jamás La dicha que perdí Sí, sí Por fin A mi familia Y aquel remanso que describo como hogar Lo hice sucumbir Fue un crimen pasional Lo que yo cometí Contra mi santa paz Y contra mi familia Y no tengo perdón Y no tengo perdón Y no tengo perdón No, no pude recobrar Jamás La dicha que perdí Por fin Ay, a mi familia Ay, a mi familia Y no, no, no tengo perdón No, no pude recobrar No, no pude recobrar La dicha que perdí 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 Ay, a mi familia Y no, 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 no Y no tengo perdón No, 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 no No se me deje ir Por lo que sucedió Y no tengo perdón Y no tengo perdón Y para qué, y para qué Y para qué Si mi vida completa cayó Pero tengo perdón No, no, no No tengo perdón Es que no pude resistir Esa linda tentación Pero tengo perdón Y no tengo perdón Sus fueres fueron heridos Un mundo de pasión Salsa, salsa, salsa Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta Que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso mi camino Se interpuso mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta Que estabas obrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a mi tan linda A otras tierras a pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Si has de tratarme así De esa manera A no ser que por el destino Te arreglas y te des cuenta Que estabas obrando mal Y de eso Oye tú sabes China Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así De esa manera Y eso es para que tú sepas mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma Que va Sigo disfrutando a mi Colocándote la salsa romántica Que te transporta DJ Tormenta Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le quiera Y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Venga, sígame Con tus deseos más Que el vigor Lo guarde para ti Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca Me salga tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti Hasta el sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De tierra Y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos más Que el vigor Lo guarde para ti Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca Me salga tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti Hasta el sueño Hasta el sueño Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salga tu cuerpo Desespero, desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Son ansias de amarte Te deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Quiero esa sensualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven Salsa, salsa, salsa coño No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes, aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú, mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, desesperado Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebé el jugo de tu cuerpo Has robado tú, mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí, porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Si, por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa que me da vida Enamorado estoy de ti, ilusionado Extraño esos deseos inquietantes Que rugen en mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Amor, si me dejas sola No seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti, ilusionado Es que quiero hacerte el amor Conmigo Sin mi amor Estás escuchando las mezclas De DJ Correnta El patriarca Siento que me muero cuando despierto Y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo No Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No está algo bueno, no está algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida, a todo nos sorprende No Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto A todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén Cuanto duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto A todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Cuanto duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido Oh, 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 oh Aquí quedarás Por siempre en mi corazón grabado Siempre quedarás No, y me parece mentira Que hoy estés allá en el cielo Quisiera estar a tu lado Me está matando el sentimiento Aquí quedarás Y como vivo sin ti Por siempre en mi corazón grabado Siempre quedarás Y eternamente te amaré Para alguien que le hubiese gustado Ver mi máscara en el sueño hecho realidad Para ti Aquí quedarás Fueron tantas cosas que viví contigo Y tantas cosas que me enseñaste Pero manda Dios y ese es el destino Hasta hoy me parece mentira Que estés en el cielo y ya no te tengo Cuánto duele vivir Sin ti No te digo No te digo Gracias por ver el video.